Hola. Vamos a ver cómo cambiar de auriculares en Realpones. Es bien fácil, así que vamos al grano. Entramos a Página Oficial y nos logueamos. Aquí es donde haciendo clic en Exchange podemos cambiar algún auricular que tengamos por cualquier otro de los disponibles. Confirmas con el botón naranja. Yo cancelaré que no quiero cambiar. Luego ya vamos al plugin. Entramos al menú y luego a la eSense refrescamos para que se apliquen los cambios y listo. Gracias por la visita.